Bueno, yo la verdad a Vanessa Bauché es una gran mujer que la admiro muchísimo y la quiero muchísimo y de verdad que a mí se me hace tan extraordinario todo lo que hace, la valentía que tiene, la voluntad que tiene para ayudar a todas las mujeres y se me hizo tan bonito todo lo que ella ha hecho, porque es como me dice hermanita es que yo no lo hago para mí nada más, lo hago para todas mis hermanas entonces es puro corazón esa mujer, tiene un gran corazón lleno de amor y yo lo único que puedo decir es que la apoyo con todo, la quiero muchísimo y la admiro muchísimo